Así que el que viene acá ya no sale nunca más. Y retornamos a Vinilos, ubicados en Avenida 28 de Julio 462, Tienda 201 Segundo Piso. Esta vez para entrevistar a dos personalidades que se han convertido en el sello principal de la tienda y que además nos hacen reír en TikTok. Se tratan de Ale y Jan, y aquí más de ellos. Hola, mi nombre es Alejandro, más me conocen como Ale, acá en la tienda Vinilos. Y a ver, hace muchos años, cuando recién inicia la tienda de Vinilos, Oscar tenía un socio que se llama Renzo. Y Renzo es esposo de mi prima. Así que es por él que yo llego a la tienda, justo, ¿no? Yo estudié música y pues Renzo dijo, ah bueno, como él estudió música, este va a ser su ambiente y efectivamente seis años después estamos acá. En la tienda Vinilos todavía, así es como yo llegué acá. Hace cinco años, una semana previa a comenzar agosto, y ya me dijeron, bueno, vamos a ver a unos posibles candidatos, a ver si quedas, y ya te llamamos. Pero sí, cuando vi la tienda la primera vez en la calle, yo pasaba por aquí por la 28 y dije, ahí quiero entrar, ahí quiero trabajar, y vine, pregunté, y salía pues la hermana de Alejandro, y ella me dijo, sí, sí buscan a alguien, así que trae tu CV y ya que te entrevisten. Y bueno, ya han pasado cinco años y aquí estoy. Así que el que viene acá ya no sale nunca más. ¿Cómo fue su entrada a TikTok? Uf, a ver, el TikTok ha sido difícil para nosotros en realidad, y básicamente porque uno, Jan y yo, no somos personas que utilizan mucho las redes sociales. Yo, es más, ni siquiera uso Instagram, para que veas. Si me ven en Instagram, no soy yo. Así que fue difícil, porque veíamos, incluso intentamos inspirarnos de otras tiendas. Nos dijimos, bueno, vamos a ver qué están haciendo las otras tiendas, pero el contenido que hacían las otras tiendas no se asemejaba a lo que nosotros queríamos hacer, más o menos. Así que nos hemos tenido que sentar, Jan y yo, a pensar más o menos qué es lo que queríamos hacer, y que nuestra imaginación vuele. No, ya era algo que venía, ¿no? Justamente por la crecida del TikTok, de la red, nosotros decidimos, ya, mira, tenemos que tener TikTok, porque si no, no existimos, ¿no? Cuando dejas de estar en cierta red social, si no te acoplas o si no entras, pues dejas como un espacio vacío, y era lo que no queríamos hacer. Creo que la parte un poco complicada era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a presentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que esa fue la parte un poco más de pensar, la parte de resistencia, de yo no quiero hacer esto, sí lo quiero hacer, y ahí, poco a poco, y creo que ya nos enganchamos del resto, ya, sencillamente, cada vez que grabamos un video, esto es como un reto nuevo. Es algo que ya teníamos planeado en la tienda, ¿no? Porque, pues, TikTok es una plataforma muy grande, ya, tiene muchísimos usuarios, y es un público importante que no podemos dejar de lado. Así que, es así como dijimos, bueno, ya vamos a entrarle al TikTok con todo, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos en TikTok, no? Porque, por supuesto, nos vamos a poner a bailar, ¿no? Así que, quién sabe, en algún momento. Bueno, ahí vamos a hacer un TikTok bailando locomía, pero se llevaron el disco de locomía y nos fregaron el TikTok. Así que, así que hemos tenido que ir pensando más o menos qué cosas, ¿no? Y dijimos, bueno, y hay que hacer, básicamente, la esencia de nuestro TikTok, ¿no? Hacer lo que nos sucede realmente en la tienda. Claro, contándolo desde el lado gracioso, ¿no? Pero la gran mayoría de nuestros TikToks son vivencias reales de la tienda, en realidad. Es caso de la vida real. Sí, sí, así ocurre. De repente estamos aquí en plena locura y llegan los clientes y nos quedamos como que, ups, y ahora tenemos que detenernos, pero es para atender a los clientes, ¿no? Estoy muy feliz aquí. Asimismo, les pregunté cómo se siente trabajar en Vinilos.p. En realidad, como pez en el agua. Si no, no hubiera estado tantos años acá, ¿no? La música es una de las más grandes pasiones que tengo. Y estar en una tienda de vinilos, pues, es estar ligado todos los días a lo que realmente me gusta. Yo soy coleccionista también, así que estoy como pez en el agua. Bien, bueno, la experiencia increíble, ¿no? Y el aprendizaje, porque tú a lo mejor piensas que, bueno, leo, veo muchos programas, veo muchas películas, te informas, pero no terminas, ¿no?, de aprender nunca. Siempre hay cosas nuevas que tienes que aprender, ¿no? Tanto de nuevos artistas como de viejos artistas que no te sabes su historia, su carrera. Música clásica, wow, eso es algo de nunca terminar. Todos los días puedes aprender algo de música clásica. Sobre el tema del vinilo, ¿no? Cómo cuidarlos, cómo restaurarlos, cuál es la mejor forma para tratarlos. Creo que todavía ni yo mismo ni la gente interesada en el formato termina de aprender en unas semanas realmente sobre esta pasión. De seguro el sueño de todo coleccionista es trabajar en una tienda de discos. ¿Cómo se siente Allen y Yang en laborar en un store de vinilos? Uf, me pasa toda la semana, en realidad siempre, siempre, es que, a ver, uno como coleccionista también ve cosas que le gustan en la tienda, ¿no? Y es más, incluso, pues, teniendo los discos acá y trayéndolos todas las semanas, para mí es fácil, es mi life hack. Y para mí es fácil tener vinilos siempre. Así que, más de una vez he pedido vinilos que debieron llegar a la tienda, pero terminaron en mi colección. Así que, fácil. Igual, o sea, te pones a verlos y los quieres todos, realmente. Pero claro, si en el momento que entré por la movida indie, quería todo Artie Monkeys, quería todo 1975, quería para contar todos los discos buenos que hay de indie actualmente, ¿no? Seguro te preguntarás, ¿cuál es el horario de ambos y cómo puedes encontrarlo? Primero, primero, abre el día Allen, ¿no? Yo llego 12 y media a mi turno. Entonces, ya, este, Allen, mientras que hace algo, se distrae, me dice, voy, que voy a entregar un rápido, voy a hacer un envío. Y ahí ya yo me apodé del Spotify y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tan divertido es trabajar con tu compañero? ¿Qué tan divertido puede ser? Esa, este, es una buena pregunta, porque sí tienes la parte de la responsabilidad que nunca va a quedar de lado, porque es un negocio, pero sí es completamente divertido. O sea, el hacer el live es muy divertido, los comentarios de Óscar y Alejandro, y a veces me hacen interactuar, es súper divertido. Ahora con los TikTok, o sea, en el último TikTok que hicimos, creo que hemos estado editando más de una hora, posiblemente dos horas, de las cuales nos reíamos, nos reíamos, y terminaron de editar, y a ver el resultado final, a ver, otra hora y media, riéndonos del resultado. Es increíble, y llegas a tu casa y otra vez lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y se lo estás pasando a mucha gente, y estás todo el día riéndote, prácticamente, una vez que has hecho, este, algo para TikTok. No, Ian, aparte de ser mi compañero de trabajo, es mi amigo, Ian es mi amigo, ¿no? Si es que no, no tuviéramos la amistad que tenemos, el TikTok no funcionaría como funciona, es la pura verdad, ¿no, Ian? Eso sí, eso sí, creo, creo que yo cumplo los cinco años ahora en agosto, y no han sido cinco años de trabajar y de ponerle seriedad a todo lo que hacemos acá, pero también han sido cinco años de amistad, de complicidad, de ponernos muy creativos, de, inclusive, antes de empezar así a fondo, como decir algo, nosotros teníamos esos momentos breves de, este, y en este momento de la tarde, ¿qué es lo que nos haces de la música, no? Sí, cosas que no sabías de la música, ese era nuestro tema de conversación todos los días a las cuatro y media de la tarde. Exactamente. Y tirábamos factos, cosas que se nos ocurrían. Exactamente. Ah, sí, los cumpleaños, sí, son acá, aunque sea la torta, aunque sea, pero ahí están los cumpleaños. Claro que como estamos en la tienda, pues, no sabes que a veces llegan clientes, hay cosas que hacer, pero siempre nos damos un espacio para ser como tus compañeros que terminamos en Centro de Lima, y eso debo ser por otro video, una anécdota para otro, para otro momento. Mira, puse a escargarse un bolito de... Ah, sí. Es que queríamos, queríamos salir así en entrevista. Para que vean que somos un equipo. Sí, nos identificamos muchísimo con la tienda, con la marca, o sea, pucha, creo que el cariño de cinco años en mi caso es increíble. Sí, yo sí siento un orgullo muy grande. Desde el año pasado es que empezamos con el tema de los festivales, yendo a casi todos los que podemos, ¿no? Hemos estado en... Los que han estado acá en Lima, en la mayoría, creo, y hasta incluso en Arequipa, ¿no? Que Oscar fue el castigado esa vez, se tuvo que ir a Arequipa, y ahí estuvo los días de feria de Arequipa. No tan castigado. Bueno, no, igual los trabajos de feria son pesaditos. Sí, en realidad nos impresiona el cariño que se genera con la gente, ¿no? Porque a veces, claro ejemplo, la otra vez llamó a una persona a la tienda para hacer unas preguntas, ¿no? Quería unas cositas, pero Jan contesta y le dice, ¿tú eres el Doctor Electro? Porque claro, nos hemos creado ya un personaje, ¿no? En los lives. Y sobre todo, bueno, yo era en el TikTok, ¿no? Bueno, Jan es más conocido como el Doctor Electro, su identidad secreta. Y bueno, yo sí, más aburrido soy Ale. Alejandro. Pero la gente sí lo recepciona y, pues, le gusta eso, ¿no? Y nos busca también por eso. Dice, oye, tú eres el de TikTok, oye, a ti te voy haciendo tal cosa, ¿no? Y ya. O sea, pronto tendremos también los stickers de WhatsApp real y... Existen, pero son privados todavía, son privados aún. Si te gustó esta entrevista sobre Ale y Jan, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo, no dudes en buscarme en TikTok y en Instagram como el tornamesa para que puedas escuchar parte de los vinilos que voy comprando cada semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!